¡Prepárate! 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 ¡Ahí bailar! ¡Prepárate! 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 ¡Ahí bailar! ¡Todos brutos! ¡Dufolo digital! ¡Τ inevitablyTERO! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Briga! ¡Ahí baila! ¡Todo el mundo! ¡Let me see you jump! ¡Briga! ¡Ahí baila! ¡Briga! ¡Let me see you jump! ¡Briga! ¡Headshot! ¡Briga! ¡Ahí baila! ¡Todo el mundo! ¡Let me see you jump! ¡Headshot! ¡Headshot! ¡Briga! ¡Evriga! ¡FIRE! ¡Evriga! ¡FIRE! ¡FIRE! ¡Y a! ¡InABRA! ¡Ahí baila! ¡A a a a a a a a a ¡Crep metá! ¡A a a a a a a a b a a a a b a a a ¡Qué! ¡Evriga! ¡Qué! ¡A a a a b a a a a en a a A a a b y a b Gracias por ver el video.